Y pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué, y Santa Claus llegó a la ciudad. Esta canción, pues, no está de más en tu repertorio, nunca está de más un día en cinco en tu repertorio. Puede ser que en algún momento tengas que tocarla, por ahí, en la celebración salen las tías a ver, hijito, ¿qué vas a tocar? Y sacas tu guitarra y ¡pum! le tocas la canción y de ahí, se quedaste como un héroe. Así que hoy les traigo Santa Claus llegó a la ciudad, acordes, canción y cómo cantarla, tocarla. Así que, empecemos. Muy bien, amigos míos, vamos a empezar con la forma de tocar, que tiene unas pequeñas variaciones que podemos meter. Vamos a irnos con la forma básica, vamos a poner un Do y lo vamos a tocar de esta forma, mira. Ok, tenemos que hacer abajo arriba y apagar rápido, ¿no? Tienes que llevar el ritmo, mira. Ok, abajo arriba apagado, abajo arriba apagado, entonces. Sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué, Santa Claus llegó. Eso es normal, ¿no? Muy bien. Y la siguiente forma es que hacemos un punteíto que está un poquito más elaborado. Que es igual, simplemente todo hace tan, chan, y apagas, ¿ok? Igual. Entonces, chan, 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 chan. Sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Ok, puedes ir ahí combinando entre rasgueo, punteíto, para darle un poquito de variedad y sabor. Entonces, ya con esto vamos a empezar con la canción. Y bien, vamos a arrancarla en un Do. La voy a hacer un poquito más lenta de lo normal para que la puedas llevar. Y va. Un, dos. Un, dos, tres, va. Sabes mi amor, y pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Y Santa Cruz llegó a la ciudad. Seguimos. Un, dos, tres. El todo lo apunta, el todo lo ve. Te sigue los pasos, estás donde estés. Y va. Santa Cruz llegó a la ciudad. Preparamos con séptima, y va. Te observa cuando duermes, termina el despertar, talán. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verás. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir. Y Santa Cruz llegó a la ciudad. Y puedes volver a arrancar la canción o puedes ya terminarla. Y Santa Cruz llegó a la ciudad. Ahí la tienes. Así que, la canción fácil, realmente. Era un ronito bonito, fácil de cantar, no está tan aguda. Yo creo que la puedo llegar bien. Y es cuestión que a la vez me esté dando el punteo y el rasgueo para que le des un poquito más de sabor. Muy bien, ahí lo tienen. Y bien, amigos, ¿alguna otra sugerencia que tú puedas tener de algún otro villancico que quieras escuchar? Otra canción en general. Comentarios, comentarios están abiertos para todos. Estoy muy, muy al pendiente. Siempre no me suben estrellas. Estoy ahí leyéndolos todos y contestándolos. Muy bien. Espero les haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.